Somos dos equipos distritales los que organizamos, equipo distrital de infancia y adolescencia y equipo distrital de inclusión, que dependemos de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social a cargo de Fabiana Vareta. Y bueno, y tenemos la colaboración también del municipio de Trenquelauque. En este encuentro es para acercar a lo que ellos que salen de la primaria tienen que comenzar en el año que viene la secundaria. Sí, es la articulación del nivel primario, en lo que van a estar los egresados del sexto año, con lo que es el nivel secundario, que cada institución educativa y también se van a sumar otras propuestas que también complementan, como son el SEC, los centros educativos, el CEF y la escuela estética. Comienza a partir de las 8 a 9, va a ser el armado stand de todo lo que es secundaria y bueno, las demás instituciones que van a promocionar sus propuestas de cada institución y luego va a comenzar el recorrido de todas las escuelas primarias, bueno, los egresados del sexto año. Y bueno, hay todo un cronograma, cada escuela tiene asignado su horario para ir, para ir a ver cada stand, ¿sí? ¿Van a estar presentes todas las instituciones del distrito? Sí, 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 están invitadas también 30 de agosto, secundaria 30 de agosto con sus propuestas y bueno, ahí será todo el recorrido con las demás. Todos los años tenemos las evaluaciones que hacemos después de cada encuentro, este año nos encontramos con un nuevo lugar, con la Plaza San Martín, que bueno, también vamos a aprovechar con toda esta remodelación y bueno, promocionar nuestro encuentro que cada año va creciendo más.